Gran expectativa señores ha generado en el sector empresarial la realización de la reunión 56 de jefes de estados, ministros de relaciones exteriores, delegaciones de Honduras, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que junto a la República Dominicana pues van a celebrar aquí en Santiago ese conclave este jueves 8 y viernes 9 de diciembre. La cumbre que convierte a Santiago en el centro de atención internacional, escenario que permitirá proyectar esta ciudad con sus capacidades e importancia como uno de los principales centros económicos, financieros, políticos, sociales y culturales. Escenarios que consideran los dirigentes empresariales Fernando Puit de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y Saúl Abreu de Apedi por los que valoran el encuentro de estos mandatarios a realizarse en la ciudad corazón, padre eterno. Y eso es algo de mucha importancia para Santiago. Primero que Santiago tiene la capacidad de acoger estos eventos, ¿verdad? Que tenemos la capacidad, pero Santiago se coloca en el centro de atención internacional y que podemos mostrar lo que es la capacidad económica, social, cultural que tiene esta ciudad. No solamente la ciudad, sino la región en conjunto. Santiago tiene la oportunidad de proyectarse como la potencia productiva que es, que su nombre figure en todos los medios internacionales. Es una oportunidad de, digamos, súper especial que nos permitirá destacar la pujanza de la zona, el liderazgo que tenemos en muchos de los renglones de exportación, las oportunidades que tenemos de inversión, pero sobre todo en esta etapa pues darnos a conocer.